¡Hey! 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 Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y nos encontramos en el episodio número 10 de Pokémon Blanco. Por fin, por fin, vamos a continuar con nuestro segundo gimnasio, eh, gimnasio tipo normal. Pero antes, por aquí tengo a los Pokémon. Los he leveleado a todos. Al más alto que tengo es a Lord Explosion, nivel 19, gatito al 17. ¿Por qué no al 18, que es el mínimo del que tiene la líder del gimnasio? Pues es muy sencillo. ¿Por qué gatito detective evoluciona al nivel 16? Es decir, yo cancelé su evolución al 16 y en el 17 y está por subir al 18. Pero pues quiero que vean la evolución, por eso es que sigue ahí tranquilito. Los demás los tenemos al 18 y pues qué decir, compañero. Primero nos vamos a ir con terminar de levelear a este compañero, este señor Pokémon. Que en verdad espero que me dé la experiencia suficiente a este Timpole para que solo sea uno. Y de ahí ya nos lanzamos directamente al gimnasio, ¿va? O sea, burbujas me da igual con que no me... ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Si me hace falta evolucionar, ¿eh? Porque mira... ¡Uh, perfecto! Le hemos bajado la defensa. Todo bien, todo correcto. Otro golpecito por acá. O sea, otro rayo burbuja. Me hizo 13 de daño. Entonces quedan 17. 15. Me bajó ahorita un poquito más. Ok, está chetadísimo este hombre. Del 15 al 15 me bajó al 13. Del... Ok, y este hombre está siendo fuerte. Por favor, aguántalo. ¡Canon! ¡Perfecto! Ah, no, canon sí golpea, ¿no? Uy, perfecto. Me había espantado. Timpole ahí. Y 137. Subimos al 18. Y se viene la evolución, mi pana. La evolución del Pokémon de este... De este Lillipop que va a evolucionar a un poderosísimo, chetadísimo Herdier. Así que, si es Herdier, ¿no? ¿Herrier? ¿Herrier? Como un Terry, ¿no? Un Terry Skollin. Terrier, no Herrier. A ver. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Herrier! ¡Qué bonito! Si era Herrier. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Qué precioso! En verdad me gusta esa evolución, eh. Juramos por aquí. Hola, señorita. Un placer conocerla. Y ahora sí que sí. Nos lanzamos al Gymnasium Pokémon. Me preocupo un poco porque su Pokémon más fuerte está al 20. El mío más fuerte está al 19, uno abajo. Así que por eso lo compensa un poco. Pero los demás le saca dos niveles. Eso sí me preocupa un poco, la verdad. Pero vamos a abrir directamente con mi Timbor. Que mi Timbor tiene... Bueno, es que es Pokémon Bebé. O sea, todavía ni involuciona. Así que... Estoy un poco preocupado. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir con ese Pokémon Bebé. Si ese Pokémon Bebé puede contra su primer Pokémon, entonces tiene algo que hacer contra el segundo. Así que esto lo ponemos por acá. Y vamos para allá. Sin miedo al éxito. ¡Adelante! La conservadora del museo y líder del gimnasio de Ciudad Esmalte no es ni más ni menos que yo. Yo misma. Aloe. Vera. Ajaja. Bueno, vamos a analizar a fondo la forma de combatir de tu Pokémon. Al que has entrenado con tanto mimo. Uy, con mimo o cariño. Así que déjame preparo. Y ahora sí, compañera. Por favor. Timbor. Me tardé más en pelear en este gimnasio porque quería ir a capturarme. ¿Ok? Por favor. Vamos para allá. Uy, tiene intimidad. Ay, no puede ser la santa chucha de las cachuchas. Patada baja debe ser un Pokémon de arribo. Se hace daño él. Uf. Patada baja. Me disminuyó. Así que... Pero aún así es un buen ataque. Ahora, comprobaremos. Si tienes... Lo que sé. Un poco de energía. ¿Creen que aguante otro ataque? Es muy arriesgado, pero va. Derribo. Fállalo. No, no uso... No. ¿Cómo se atreve a...? ¿Cómo se atreve? Bueno, derribo es tipo normal. Vamos con Ars. Es que soy tonto. En un loco hubiera perdido yo una vida. Porque soy bobísimo. Le vamos a dar un golpe roca. Y con esta tiene que morir. Ah, evita el ataque. Imagínate. Te quedaste a un PS. Otro golpe roca y a tu casa, compañera. Ay, super poción. Vete a... Bueno, bueno, bueno. Si la ocupa contra este significa que ya no la va a ocupar para su segundo Pokémon. Así que está bien dentro de lo que cabe. Me agrada. Y que eso que le esté bajando la defensa... Coladísima. Derribo. ¿Lo falla? No lo falla. Me baja de 49 a 27. Ok, estuvo... Estuvo bien dentro de lo que cabe, ¿no? Se ha debilitado. 703 puntos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a dormir a su segundo Pokémon porque sí me preocupa esa diferencia de niveles. Uy, es un Watchdog. Última evolución. Las últimas evoluciones... Pueden ser top. Vamos para allá. A ver. Su Watchdog. A ver, vamos a dormirte. Hipnosis. Vete a la porra. Yo era mi plan dormirte, no que tú me durmieras a mí. Va a lanzar un mordisco de primeras. Eso es obvio. No puedo creer. ¿Quién aguantaría un mordisco? Pues una roca aguanta un mordisco, ¿no? Espero. A ver. Triturar. Ah, no mordisco, triturar. Yo creo que le aguanta a puros bofetones lodos, ¿eh? Para bajarle y después golpe roca. Yo creo que este hombre de aquí, este señorón, es el perfecto. Vamos con super pociones. Se arma, se arma, se arma, ¿eh? Y no sé si evitamos el ataque. Perfecto. Este, vamos a... A bofeteorlado. Malicioso, ¿qué me hace con el malicioso? Mi ataque, mi defensa que me baja. Defensa, eso es peligroso. Pero mira, nosotros hay que bajarle la precisión por si me quiere hipnotizar que no pueda. Malicioso, dos defensas voy a cambiar para recuperar mi estado. Ahí está. Eh, tengo miedo por mi defensa. Vamos a cambiar. A... Gatito detective podría ser una buena opción. Hay que jugar con cerebero, compañero. Cerebero. Eh, no sé qué hizo, pero evité el ataque. Le vamos a dar un golpe roca. Hipnosis. ¡Ay, cómo lo vas a atinar! Vete a la porra. Perdónenme, me alteré un poco. Dos dormidos. Dos dormidos. Ars, tú eres una roca. Ya recuperaste tus estadísticas. Vamos para allá. Voy a seguir a puro ataque arena para que falle todo. Represalia. No es muy eficaz. Profetón lodo. ¡Ah, lo ha fallado! Ya tiene tres bajadas en esto. Ya este hombre no puede pegar nada en la vida. Golpe roca. Malicioso. ¿Por qué? Ah, es que esto es de estado. Todo esto si no lo falla. Tengo que tener cuidado, eh. Bebe, bebe, bebe. Me la juego con otro. Espero no fallarla. Falla triturar. No fallas triturar. Y me bajó la defensa. Y le bajó la defensa. Perfecto, 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 perfecto. Por si acaso logra hacer algo, nos vamos con Jordi y Jordi que lo remate. Jordi, Jordi, vamos. Hipnose. Ay, ya digo, yo lo hago otra vez y me da algo. Concha filo. Represalia, evitamos el ataque. Ay, ¿cómo chucha? Concha filo. Malicioso. Y a tu casa, compañero Watchdog. Me preocupé, yo creo de más, eh. Hemos ganado a Aloe Vera. Impresionante, me has dejado sin palabras. Voy a ganar dos 400 de plata, 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 plata. Tienes un estilo fascinante y exquisito. Te entregó la medalla base con orgullo. Te la has ganado. Olé y olé como entrenas. Olé y olé. Segunda medalla de gimnasio obtenida. Perfecto, Lemu. Vamos creciendo en este equipo. Pokémon, esta travesía que tenemos. Pa, 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 pa. Hola, ha recibido medalla base de manos de Aloe. Ahora tienes dos medallas. Cualquier Pokémon nivel 30 o inferior te obedecerá sin rechistar. Y también te voy a dar esta MT. Represalia. Odiaba. Bueno, no me hizo tanto daño represalia. Me da igual. Con represalia puedes vengar a tus amigos. La potencia de tu equipo aumentará si alguno de ellos ha sido debilitado. Si eliges bien el momento podrás vencer. Oye, esa sal, esa está buena. Cariño. Cariño, ven, date prisa. Unos tipos dicen ser el equipo plasma. Quieren llevar un hueso. ¿Cómo? Se van a llevar un jamón. Vol, tú te vienes conmigo. Pero mis Pokémon están. Oye, oye. Pero mis Pokémon están todos hechos por ahí. Y dormidos. Pulsar mi starter. Daiguamazos o combate doble. Que no me agarren estos dormidos. Me la lió el Watchdog con su hipnosis. Porque mi plan era dormirlo a él. No puedo creer que hipnosis 60% de probabilidad y lo atina. No puedo creer. ¡Eh, vosotros! Dejaos de tonterías. Santa que chucha. Se viene la gorda. Mira, pero si es la líder del gimnasio. Somos el equipo plasma. Y vamos a llevarnos el cráneo de dragón. Para liberar a los Pokémon. Del Dragonite. Este. Y para demostraros que vamos en serio. Vamos a robarlo delante de vuestras narices. ¡Vamos, que nos vamos! Plasma, plasma, plasma. Pucuchis. Plasma, plasma. Ah, sí se lo robaron. ¿Y por qué no hicieron algo? Bobos. ¿Te vas a poner a llorar o qué? Pero, ¿qué narices? ¡Eh, eh! Hay que atrapar a esos tipos. O sea, tú, niño de 10 años, ve y atrapa a esos tipos. Perfecto. Deben de estar en la barricada que estaban haciendo del otro lado. ¡Ey, Aloe! ¿Has encontrado un fósil interesante? Pero bueno, ¿ya te has vuelto a quedar sin inspiración? Volk. Aquí donde lo ves, este es Cammus. Líder del gimnasio de Porcelana. Hablaron de Cammus. Creo que es el tercer... El tercer líder, ¿verdad? Siguiente líder. No, solo venía a cambiar de aires. Pero esta es muy seria. ¿Ha pasado algo? ¡Que nos han robado! En el buceo, eso ha pasado. ¿Cómo? Y ahí viene. ¡Ay, Diosito santo! Eh, oye, Vol. ¿Qué hace todo aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eh, Vol. ¿Algún problema? Se reunió todo a pardos aquí. ¡Uy! Pero no me digas. ¿Estos churumbeles son tus amiguitos? Simones. Vel y Cheren, entrenadores, por supuestísimo. Pues entonces vamos a dividirnos y yo iré por aquí. Y vosotros, chavales, Cheren y Vel, quedaos en el museo. Cammus y Vol, vosotros buscaréis por el lado de Azulejo. ¿Os parece? Cammus, tú le eras de guía, ¿vale? Pues, hala, cuento con vosotros. Bueno, bueno, te llamabas Vol, ¿no? Pues andando a pararle los pies a esos ladrones. ¡Ladrones! ¿Dónde va a quedar? Y, Vol, llévate esto. Es un Saori que me ha aparatado a Oriza. ¡Ah, el Saori, hermano! Esto va a estar de diez. ¿Sabes, Pedralia, que se repete desde la simple vista? Esta sí viene bien, ¿eh? No sé qué está pasando, pero creo que deberíamos ir a vigilar al museo. ¿Ya me puedo ir? Sí, yo también. ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo ir? Compañera, eres una pesada. Tengo que ir a curar a mis Pokémon. Pokémon. Y habrá forma de que deje activado siempre el Saori, ¿no, verdad? ¡Eh, cura! Me acabo de derrotar a la líder del gimnasio. Mira, aquí te presento la medalla. Veme por un café también a traer, compañera. Sí, sí, soy famoso. No me toques. Ok, ya. Vamos para allá, chicos. Este. ¿Con quién abrimos? Pues el starter, ¿no? Porque está... El starter tiene que lucir. Así que quiero ver lo del Saori. Si lo puedo dejar como que activado. A ver. Ah, sí lo puedo tener ahí. Ah, sí lo puedo dejar ahí. ¿Y no puedo hacer lo mismo con el mapa? No, el mapa se activa, pero no se queda aquí. Bueno, el Saori sí lo puedo dejar ahí. Eso está bien. Por acá, entonces. Perfecto, perfecto. Revivir si todo, perdónenme ya. Es que el Saori... Vamos a entretenernos mucho el Saori y yo. Yo creo que esto... Ah, 15 minutitos. Vamos bien. Uy, si no me choco contra las personas. Este es el bosque azulejo. Ciertamente este no es un mal hogar para buscar refugio. Por cierto, hay dos caminos que atraviesan el bosque azulejo. Uno lo cruza en línea recta y el otro atraviesa por el corazón del bosque. Yo voy a ir por aquí todo recto a ver si los alcanzo. Y en el caso de que no los encuentre, bloquearé la salida para evitar que se escapen. Tú asegúrate que los miembros no estén escondidos por este otro camino. Está plagado de entrenadores, pero al ser recorrido fácil no corres peligro alguno al perderte. En marcha todo, sea por el bien de Aloe. Si yo me quiero ir por allá, ¿qué? ¡Ay, Santa Cachucha! ¿Por qué conviven humanos y pokémones? Ese es el tema de mi investigación. Pues porque queremos combatir. Los pokémones les gustan pelear. Y ya, básicamente es eso mi compañerito Ciro. ¡Uy, un muna! Si tuviera un ataque eficaz contra ti, alerta de Muna. Detecta el movimiento de Conchafilo. Ah, o sea, Conchafilo no se usa. Pistola de agua se usa. ¡Bostezo! ¡Ay, Diosito santo, qué sueño! Pero como no me quiero dormir, vamos a darle un mordisquito del bueno con mi gatito detective. ¡Gatito, muérdele una Poppy! ¡Gatito, muérdele una Poppy! A ver... Cerca. Movimientos... ¿Pero qué mordisco lo habrá sellado? No. Lo debiste haber sellado. 139. ¡Uh, 19! ¡Perfecto! Me siento como si hubiera entrado un rayo de luz. Atravesado un rayo de luz. Ah, de ese lado. ¿En serio? ¿Really, nigga? ¡Mira, mira! Tengo la medalla de gimnasio de Ciudad Tigres. ¡Anda, si tú también! Pues, ala, vamos a comprobar quién es más. ¡Uy, te voy a reventar, compañero! El siguiente líder, no me acuerdo qué nivel está, pero debe de estar... Si está enseguidita, debe de estar al 20, el mínimo, por ejemplo. Un Woba tipo balador psíquico. El mordisco vendría bien aquí. Pero le vamos a dar una concha filo a ver qué sale. ¡Hombre, que te quedaste a uno! Tornado, me da igual el tornado. Ya al siguiente ataque, pues bye bye. ¡Bye bye! Este es un placaje con eso. 223 puntos. Wobat. Ok, para el Wobat, ahora sí. Tenemos de dos. Me voy con Ars para lanzarle una roca. Ya se vuelve más entretenido peleando con efectivos, eh. La verdad. Pedrada. ¡Hola! A ver, uno. Dos. Y a tu casa, compañero. ¿Ya? ¿A todos? Otro Wobat, ¿no? Seguimos peleando. ¿Sabes qué? Sí, necesito ver a qué nivel va a estar el siguiente líder. No quiero regarla. A ver, en lo que este compañero pelea, vamos a revisar. El siguiente es Camus. Camus, su Pokémon más débilista al 21. Y ya pasamos a los tres Pokémon, así que 21. ¡Ahí es tipo bicho! Perfecto. Entonces, mi Ars va a venir perfectísimo. ¿Por qué es pelear? Ah, espérate, requiero levelear a mi Ars. Aunque el Michi, de veras, esto es algo que les quería mostrar. El Michi aprendió un ataque tipo fuego, que era Nitro Carga, eh. Entra todos los días en el objetivo de ser el matón de Teselea. Ah, o sea, solo corres. ¿Sabes lo que son los fitochoques? Yo no lo entiendo muy bien, pero parece que son la razón de la que nos sentimos también en el bosque. Ya que querías pelear. Si por buen práctico lo había aprendido, podría vencerte sin problemas. Pues aplícalo, esa. Aplícalo, que te voy a reivindar. Vipara, el Bocosa. Perdón, me alteré un poquito. Me sacó un Pidove. Bueno, tengo ataque tipo eléctrico. Aunque quería que vieran el ataque que tenía, que es este... Nitro Carga. Onda, volteo. Tanta cachucha. Ah, es un crítico, no me espantes. Ahí está. Debilitadísimo. Purlion. Necesitamos un ataque tipo lucha. ¿Y quiénes tienen lucha? Ars, Gatito o Dari Dari. Tenemos que preparar a Dari. ¿Cómo es posible que el compañero no me sirvió de nada en un gimnasio tipo normal? Solo que... No sé ni en qué... Ni en qué nivel evoluciona. Con eso te digo todo, eh. Vamos a darle un golpe roca. Golpes furia. ¿Cuántos me da? Uno. Dos. Tengo muy mala suerte. Tres. Cuatro. Muy mala suerte. Cinco. El máximo que puede hacer. Uy. I'm sorry for you. ¿Y alguna vez? ¿Y eso qué? ¿Una vez le gané a mi profe? Pues... Qué profesor tan... Ah, el Saori. Bueno, ahorita checo el Saori porque necesitamos potencia. Muchos árboles de este camino se talan para explorarlos. Se envían a Ciudad Falleza. Por aquí no ha pasado el equipo plasma. No sé por qué estoy el tipo bicho. Están muy tranquilos por aquí. Ok, ok, ok. Voy a ir al otro lado. Ay, ese es combate doble. Sería el Michi. Uy, tiene baja vida. Vamos a cambiar entonces a mi starter. Hay que manejarlo de primeras. Y tiene tipo bicho. Así que nos vamos con Ars. A ver qué quieren las mocosas. Uno, dos, tres, cuatro. Sígueme y puñetazo. Antes de un combate siempre decimos entre las dos lo que vamos a hacer. ¿Van a golpear? ¿Me están intimidando unas niñas? ¿Eso es lo que me estás diciendo, compañero? Ay, sacan dos bichitos. ¡Qué molan las niñas! Voy a destruir esos bichos. Luchamos por aquí. Mira, voy a utilizar una concha filo. Ah, pero es tipo... No sé si ese ya es planta o es bicho puro. Me la voy a jugar y diré que es bicho puro. Este... Y pues una pedrada. A ver. Vamos a comprobarlo, eh. No es muy eficaz, ya es planta. ¡Ay, qué bobo! Los dos me van a reventar. Y va, afecta a la filada a los dos. Solo no me matan porque... Porque son Pokémon Baby. Si no. Bueno, ya. Nos deshacemos de uno. Vamos a tener que cambiar al Jordias Díaz. Lo vamos a cambiar por nuestro buen Michino. No, por... Por gatito, yo creo. Y a este hombre, pues sí le vas a tener que dar una pedrada. Ay, a ver. Aguántalo, Ars. Tú eres fuerte, majestuoso. Hoja afilada. Aguántalo, aguántalo. Eso. Una pedrada. Ay, Santa Cachucha. Dos pedradas y a tu casa, mariposa. Ya no tienen Pokémon, eh. Uh, si vemos al 20. ¿Ya evolucionó o qué? Sí, defensa férrea. Eh, defensa férrea. Pues podría ser en vez de... Es que ve, este es tipo roca, tipo tierra. Golpecabeza. Quitamos golpecabeza. Una y dos a las tres. Guau, lo que van a hacer llorar. Pues bien, chicos. Lamentablemente lo vamos a tener que ir dejando por aquí. Porque ya no me va a dar tiempo combatir contra esos señorones de allá. Así que cambiamos la cámara por aquí. Ahí está. Perfecto. Y chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad, capítulo entretenido. Me gustó, me agradó. Así que 10 de 10. Roten Tomatóes. Por cierto, traigo un nuevo proyectito. Espero ya haberle subido un video al respecto. Porque esto lo estoy grabando este día. Sábado 4 de mayo. En teoría, si todo va bien. Antes de que vean este video. Ya tuvieron que haber visto lo otro. Así que me arriesgaré. Espero que no. Me arriesgaré a decirlo. Hay un nuevo. Se cambiaron los planes. Regresan las guías de Terraria y demás juegos. Pero va a ser puras guías. No van a ser en este canal. En este canal ya metí muchos gameplay y demás. Así que se creó un canal exclusivo para eso. ¿Cómo se llama? Se llama... Una guía más. Exactamente. Una guía más. Pueden buscarlo así. Una guía más. YouTube. Este... En X. TikTok. Instagram. Una guía más. ¿Va que va? Lo dicho. Por ahí los espero. Ahí se van a subir las guías de cualquier juego. Que yo conozca. Claro. Terraria. Don't Star. Este... Forager. Stardew Valley. Pinding of Isaac. Cualquiera de esos se va a subir ahí. Lo dicho. De todos modos. El plan es que suba un video. Haciendo la presentación. De qué es lo que va a pasar con esos cambios del canal. Así que no me enredo más. Dicho lo dicho. Ahí queda. Por favor vayan para allá. Búsquenlo así. Arroba una guía más. Y les aparecerá. Me despido. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Como siempre hay que seguir aprendiendo de este mundo. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo Big Data chicos. Hasta pronto. Chau.